hola que tal yo soy pati ahora vamos a hacer unas papas con chile pasado y con queso voy a utilizar tres papas que yo ya tengo aquí ya picadas voy a utilizar 20 chilitos pasados aquí están ya están ya están enjuagados una media cebolla chica dos ajos un tomate una cucharada de sal un poco de aceite y el queso todos los productos todos los productos perdón todas las cosas que estoy presentando va a ser criterio de cada quien de la cantidad de ellos solamente les estoy dando la idea y vamos a empezar por hidratar estos chiles bueno aquí previamente yo puse un litro y medio de agua y los voy a poner a cocer están duritos solamente los enjuague y están un poquito blanditos pero este chile este chile es duro porque está está tostado está pelado y está pues muy durito está deshidratado bueno el aceite también es criterio y yo le voy a poner este y vamos a ponerle las papas vamos a ponerle un poco de sal no lo voy a echar todavía le voy a echar un poquito y ahorita que ya le ponga el chile todas las cosas le hacemos la prueba a ver qué tal bueno y mientras se remoja o se cose el chile este vamos a esperar que seguir van a ser con unos de 20 a 25 minutos lo de la papa mientras yo voy a cortar el queso en un cuadrito yo no lo rayo yo lo he hecho así en cuadro también vamos a picar el tomate este ya está ya lo voy a quitar las papas seguimos los ajos también los vamos a rebanar chiquitos para que suelten sabor al guisado bueno aquí yo lo saqué del agua para esperar a que se enfríe un poquito para poderlo picar lo vamos a hacer un corte igual que la cebolla y el tomate ahorita las papas ya requieren la cebolla y el ajo y lo voy a agregar también vamos a agregar el tomate vamos a mezclar un poco y vamos a empezar a cortar el chile a quitarle los cabitos y lo que podamos de la semilla vamos a quitarle los cabitos a todo si se fijan ya está blandito y le vamos a quitar las semillas que podamos este chile en otra ocasión lo hice y la gente alguna gente no toda me preguntaba que que era el chile pasado el chile pasado viene de dos maneras viene como este que es el chile poblano y viene como este que nosotros lo conocemos lo conocemos como chile california entonces cuando hay mucha cosecha y para conservarlo como es verdura y lo hace la gente en el rancho este lo hace lo tuesta lo pela y lo guarda lo pone a secar se deshidrata y eso es lo que usan para todo el año bueno ya agregamos el chile y vamos a mezclar le vamos a echar un poquito del caldo del chile vamos a dejar que empiece a hervir y solamente en cuanto empiece a hervir le vamos a agregar el queso hierve como dos o tres minutos y ya estaría listo solamente sería confirmar la sal le vamos a agregar un poquito de agua confirmamos la sal aquí voy a agregar la siguiente sal ya ven que no la pusimos toda al empezar el queso lo vamos a agregar cuando empiece la ebullición y con el queso va a hervir de uno a dos minutos solamente bueno después de que ya empezó a hervir vamos a agregar el queso estos son 20 pesos de queso son aproximadamente 150 gramos vamos a dejar que hierva otros dos minutos y ya sería el terminado nada más para que el queso agarre temperatura miren ya quedó y fíjense qué rico se ve qué rico chile pasado con papas bueno este chile pasado yo lo voy a acompañar con un arroz con chicharos que yo acabo de hacer bueno pues así nos quedó ojalá que les guste que lo hagan y pues ayúdennos compartiendo y los espero en el siguiente vídeo está buenísimo está rico bueno